Fernanda Blas revela cómo se dio cuenta que Gabriel Montiel, mejor conocido como Wherever Tomorrow, le fue infiel y fue de la manera más triste. En noviembre de 2023, Fernanda Blas, de 33 años de edad, y Gabriel Montiel, de 34 años, revelaron su ruptura tras seis años de relación. Meses después, Fernanda Blas reveló que Gabriel le había sido infiel, y por si fuera poco, le debía dinero. Aunque Fernanda no ha revelado el nombre de la persona con la que Gabriel le fue infiel, ya confirmó que sí hubo una terrible traición. Fernanda ha vivido su proceso de separación públicamente y es un canal de YouTube, Poderosas, contó cómo fue que se enteró que le fueron infiel. Hagan de cuenta que yo vi la foto de una persona en donde yo vivía, y se veía la pared donde yo grababa, se veían los cuadros y todo. La influencer cuenta que la mujer con la que la engañaba subió una foto en sus redes sociales, la cual tomó en su propia casa. Fíjate qué enferma, que la vi, pero algo pasaba que yo lo negaba. Yo decía, no, no es la pared, no es el piso, no es el cuadro, hasta que mi mamá me dijo, Fer, ¿es en serio? Fernanda vivía en negación y no quería ver que su pareja le era infiel, hasta que su mamá le abrió los ojos. Explicó que llegó a idealizar tanto a su pareja que no lo creía capaz de meter a otra mujer a la casa que compartían. Nosotros idealizamos a las personas y nosotros nos creemos que no son capaces de hacer cosas que sí son capaces de hacer. Los influencers terminaron su relación en octubre del 2023, pero lo revelaron un mes después. Fernanda celebra que en marzo cumple seis meses de soltería y le ha servido para descubrirse y replantearse qué quiere para su futuro. Yo creía que mi relación era perfecta y no quería ver lo malo que estaba pasando. Cuando das el azotón es, mi vida y mi felicidad dependen de mí, no de si estoy con alguien. Se dice que Gabriel Montiel ya compartió su primer video con su pareja, mientras Fernanda Blas celebra el proceso de sanación que ha vivido y su soltería. ¿Y tú qué opinas? Te leemos aquí abajo en los comentarios y en todas partes. Ponte exa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!